Ahora que está tan de moda este asunto de los ceviches y sobre todo de la cocina peruana, quiero invitarlos para que conozcan un restaurante, un lugar al que tuve la oportunidad de venir con los caballeros de la mesa redonda y escuchen lo que pasó. Álvaro Molina, el gran gastrónomo y el gran crítico de cocina, le dijo en sus propias palabras que nunca había probado un ceviche como este y ese hombre conoce bastante de ceviches. Eso es lo que les quiero presentar hoy, el trío de ceviches o la degustación de un lugar que se llama Carta en Medellín. Bienvenido. Música ¿Sabes qué pasaba con los peruanos? Y es que ellos tienen, lo que dijiste tú Ortica, el respeto por el ingrediente, pero adicionalmente manejan una frescura al momento de cocinar y eso les viene ancestralmente porque estaban, no sé si recuerdas esa palabrita, los chasquis si no estoy mal, es decir que desde la costa de Perú corrían, como hacen los jóvenes hoy en día los niños en carreras de relevo, entonces corrían muchas horas, entregaban el pescado fresco, es decir, que pescaban en la mañana en las costas de Perú y luego hasta en el centro, hasta en Cusco, lograban tener el pescado fresco los incas. Entonces ellos tienen ese cuento ahí en su ADN de manejar, aparte de muy bien el producto, de respetarlo muy bien, es sobre todo tener una frescura que sea inigualable y yo creo que eso debe ser gran parte del secreto de ellos. Ese es el secreto también. El secreto, muy bien, ajíes, explícame cada uno de estos que yo voy probando. Bueno, acá tenemos una degustación bastante interesante, tenemos un ceviche limeño, que es el tradicional de cinco ingredientes, tenemos un ceviche chipero, que es la influencia de China en el Perú, lo mezclamos con un poco de leche de tigre de salsa de soja o de soya, tenemos un ceviche de ají amarillo que es más hacia el sur del Perú y tenemos un ceviche Nikkei que es toda la influencia japonesa en el Perú, con perfumes como el ajonjolí, un poco el chile dulce y todo eso lo matizamos con el cilantro. Entonces, ahí tenemos texturas, sabores. Esto es recorrer el mundo a través de los deliciosos, ácidos y frescos sabores del mundo. Hoy estamos, desde Perú tendría que decirlo, esto es viajar sin levantarse de la mesa. Muy bien, chef, lo felicito mucho, delicioso. Y ustedes ya saben, están invitados a morirse con esto.